Y esa es para toda mi gente del reino ajaca, aquí viene Viano Oscuro Volaron las amarillas, calan el teleno vale, volaron las amarillas, calan el teleno vale Ya no cantarán alegre, los patanos cardenales, ya no cantarán alegre, los patanos cardenales Eres chiquita y bonita, y por bonita te quiero, eres chiquita y bonita, y por bonita te quiero Pareces una rosita, el estado de guerrero, pareces una rosita, el estado de guerrero Y enviamos el saludo, para toda mi gente de ahorita de Acapulco El saludo para el enemigo, para Eger y Yasvereni, saludos Eres chiquita, no me hagas Eger, saludita compadre, saludita Cuchitana y buen cuantan, anda peleando terreno Cuchitana y buen cuantan, anda peleando terreno Cuchitana y se ganamos, buen cuantan y se veremos Soy tomador y mi guitarra es el teleno Me paso por Chaco Choco, San Nicolán, se llama que Soy tomador y me toca el carnet, que paso para el guisar, que la lacra Se llama que, a Ligo, 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 Lá, se ha estado amigo San Nicolán A Ligo, 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 Lá, se ha estado amigo San Nicolán Y el saludo para el doctor Uble Ster, para Uble, mi esposa Para Uble, Ligo, 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 Liga, se ha estado amigo San Nicolán Y el saludo para el cuantan, anda peleando terreno Por quién es entonces la morenita que estoy amando Me gusta tu mujer, por eso aunque no se va Que seguí cantando grima, la cosa compi no te va Me gusta tu mujer, por eso aunque no se va Que seguí cantando grima, la cosa compi no te va Me tienes desesperado, mi vida no se que pasa Mi vida no se que pasa, me tienes desesperado Quisiera estar a tu lado, muy seguida de tu casa Muy seguida de tu casa, para estarte contemplando Eres una coqueta, que rosa los corazones ¡Váyale mi tía! Por eso es que no te quedo, aunque te desato un ligo con el dios Tienes ese don que es abandar, ese es faraño que te luce bien Tienes ese don que es abandar, ese es faraño que te luce bien Tienes ese don que es abandar, ese es faraño que te luce bien Tienes ese don que es abandar, ese es faraño que te luce bien San Marcos tiene la fama De las mujeres monitas, San Marcos tiene la fama Tienes esa veramente monitas, San Marcos tiene la fama De diferentes carines Sa Marcos tiene mi vida La Marcos tiene mi amor Ya llegué y ya soy aquí ¿Dónde? Ahora acabo de llegar, Ya llegué ya soy aquí Ahora acabo de llegar, y sin ver vos amaré Ya los puede retirar San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Eso, mujeres Arriba las solteras Arriba las solteras Ay, a mi tía Ay, a mi tía Véjense, chaparrita Eso A la mar, pimpón, arancás O sea que la mar no tiene A la mar, pimpón, arancás O sea que la mar no tiene El que vive esperanza La esperanza no mantiene San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Cuando se muera mi suegra Que le entierre un poco abajo Cuando se muera mi suegra Que le entierre un poco abajo Ay, por si quiere salirse Que le rasque más bajos San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Y el saludo va Para mi suegra Soledad Hernández Chore Báilale, chore Como te quiero Como te quiero Dame lo que yo te pido ¿Qué cosa? Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido ¿Qué cosa? Que no te pido la vida Un beso de tu boquita De esa boquita troncuda San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Voy a dar la despedida Como le di un marinero Voy a dar la despedida Como le di un marinero Con mi sombra en la mano Y hasta pronto compañero San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Altyaz Si oye Una cosa Como le di un marinero Soyle